EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora Litsy Martínez y estamos el día de hoy con los estudiantes de tercero de secundaria. El día de hoy hablaremos con relación a Tijuanaaco y su arquitectura. Ese hermoso sonido que nos indica que es hora de aprender. Bien, el día de hoy vamos a hablar con relación a Tijuanaaco y su arquitectura. Vamos a mencionar que las construcciones de la ciudad de Tijuanaaco fueron realizadas en diferentes épocas. ¿Te acuerdas nuestra anterior clase y hablábamos con relación a la división de la historia de Tijuanaaco? Mencionábamos que Tijuanaaco se divide en tres periodos. El periodo aldeano, periodo urbano y periodo imperial. En cada uno de estos periodos se desarrolló gran aporte en cuanto a la arquitectura. Empecemos hablando y conociendo un poco lo que es el templete semisubterráneo. Cuando hablamos del templete semisubterráneo, mencionamos que es la construcción más temprana de Tijuanaaco. Y la estructura tiene un patio semi hundido por el que se ingresan por siete escalones. Bien, el patio semisubterráneo está integrado por muros de contención donde tienen incrustadas algunas cabezas de piedra. Exactamente son 175 cabezas de piedra. Estas cabezas de piedra tienen una particularidad porque son diferentes unas de otras. Si tú has tenido la oportunidad de ingresar al templete semisubterráneo, lo que llama la atención es que cada una de estas 175 cabezas tiene una característica. Algunos tienen incluso una especie de turbante. Otras tienen la nariz respingada. Otros tienen la nariz más achatada. El color de la piedra en la que se ha realizado cada una de ellas nos lleva a pensar qué habría sido. Entonces, podemos mencionar que algunas de estas cabezas pueden representar a las clases sociales de Tijuanaaco. Muchos mencionan que incluso puede representar a las razas del mundo. Hay dos cabezas en particular que tienen unas características que llaman mucho, mucho la atención. Bien, cuando estamos hablando también de lo que va a ser el interior, encontramos varias piezas. Se han encontrado a lo largo de la historia también varias piezas talladas de piedra. Entre ellas, tal vez la más importante ha sido el monolito Bennett. El monolito Bennett tiene una altura aproximada de 7.30 metros de altura y aproximadamente 30 toneladas de peso. Está realizada de piedra, piedrandecita gris. En cuanto a sus características, podemos mencionar que el monolito Bennett lleva una estela o lo que va a ser un kero, que lo tiene, es un vaso ceremonial, el cual tiene apoyada en un brazo, apoyada en el pecho. En el otro brazo encontramos lo que va a ser una especie de cetro. También mencionamos que el monolito Bennett, en el torso y en las piernas, lleva círculos e imágenes de llamas y plantas. Interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de los monolitos, los investigadores han establecido que pueden representar a los gobernantes que tenía Tiwanaku o incluso a algunos sacerdotes. Conociendo un poco más al monolito Bennett, podemos decir que en el año 1932 ha sido descubierto por el investigador Wendell Bennett, de ahí el nombre de monolito Bennett. Un año después, es decir, el año 1933, el arqueólogo Artur Posnansky obtuvo la autorización del presidente de entonces, Daniel Salamanca, para trasladar al monolito Bennett de Tiwanaku a la ciudad de La Paz. Se encontraba en la ciudad de La Paz, cerca de lo que va a ser el estadio. Pero muchos relatan que por la noche muy tarde, se escuchaba llorar al monolito porque extrañaba el lugar donde había venido. Es por eso que en el año 2002, el monolito Bennett retorna a su lugar de origen, es decir, Tiwanaku. Miles de personas despidieron compañeros blancos al monolito Bennett. Actualmente, se encuentra en el museo en Tiwanaku. Hablemos y conozcamos un poquito más de la arquitectura y conocemos a Calasasaya. Cuando hablamos de Calasasaya, también Calasasaya recibe el nombre o es conocido como el Templo de las Piedras Paradas. Calasasaya tiene los muros de sillar y grandes columnas de piedra. Posiblemente ha sido un observatorio astronómico. Se presume que habría sido, antes, un observatorio astronómico. En el centro de Calasasaya se encuentra otro monolito que va a ser el monolito Ponce. El monolito Ponce ha sido hallado en el año 1964. Y podemos mencionar que el descubridor va a ser el arqueólogo Carlos Ponce San Ginés. ¿Se acuerdan de él que habíamos hablado en la anterior clase? Y la pasión que él tenía por la arqueología, que era paseño boliviano. Bien, vamos a ver también que en otro extremo de Calasasaya encontramos otro monolito, conocido como el monolito Fraile. Lo interesante del monolito Fraile es que ha sido hallado en el siglo XVI después de Cristo. Aproximadamente en los años 1501 a 1600 después de Cristo. Pero este monolito habría sido descubierto anteriormente por los españoles, por los invasores que estaban en ese momento en nuestra región. Ahora conocemos la Puerta del Sol. Posiblemente es la pieza arquitectónica más importante de lo que va a ser Tihuanaco. Cuando estamos hablando de nuestra querida Puerta del Sol, estamos mencionando que es un enorme bloque de piedra tallada, que pesa aproximadamente 10 toneladas. Muy pesado, ¿verdad? Y que en el centro de la Puerta de Tihuanaco se encuentra el Señor de los Báculos, conocido como Viracocha o el Dios Sol. Alrededor de Viracocha o el Señor de los Báculos, se encuentran varias criaturas aladas que se arrodillan ante la figura central del Dios Sol. Algunas de estas figuras aún no están terminadas. Parecería que dejaron el cincel, los antepasados, de manera abrupta. También la Puerta del Sol tiene una característica, tiene una especie de rajadura en la parte superior. Esto se presumo que pudo ser a consecuencia de un rayo que pudo haber caído a la Puerta del Sol. Bien, conozcamos un poco más de la arquitectura. Ahora hablamos sobre la pirámide de Acapana. Cuando estamos hablando de la pirámide, vamos a mencionar que, al igual que muchas culturas y civilizaciones que tenían sus pirámides, Tihuanaco también realizó sus pirámides. La pirámide de Acapana se encuentra establecida en siete niveles y tiene la base de piedra y está construida en tierra y arcilla. También piedra utilizaron para la construcción de la pirámide de Acapana. Vamos a mencionar que la altura de nuestra pirámide es aproximadamente 17 metros. Y en la pirámide de Acapana se realizaron excavaciones y allí encontraron una escultura muy interesante denominada Chachapuma. El Chachapuma es una imagen que combina lo que va a ser la figura humana con la figura de un animal, del puma. Esta imagen también se encuentra actualmente en el Museo de Tihuanaco. Conozcamos un poco sobre Putuni. Cuando hablamos de Putuni, estamos mencionando que está formado por grandes bloques de piedra y tenía un sistema de canales construidos de piedra que llevaba agua al interior y que también al exterior tenía desagües, los cuales eran llevados hasta el río. La arquitectura de Tihuanaco realmente ha sido muy importante. Bien, hablemos con relación a Pumapunku, posiblemente el mayor misterio de Tihuanaco. Cuando hablamos de Pumapunku, estamos hablando de un complejo complementario a Acapana y Calasasaya. Existen enormes bloques de piedra con grapas. Imagínate, eran grapas de cobre que unían dos bloques de piedra entre sí. Vamos a mencionar que aproximadamente habría sido construido en el siglo VIII y había sido el punto de ingreso al centro ceremonial. En Pumapunku también encontramos los bloques H, que son unos bloques de piedra en forma de H, en el cual podemos observar que estos bloques han sido perfectamente cortados, como si fueran con láser, pero no existía láser antes. Y las medidas son exactas. Es muy interesante. ¿Qué pasó con Tihuanaco? ¿Por qué colapsó Tihuanaco? Se establece que uno de los factores que determinaron el colapso de Tihuanaco fueron los cambios climáticos. Hubo una intensa sequía. Por lo tanto, los pobladores tuvieron que abandonar Tihuanaco. El día de hoy te invito a que puedas revisar tu texto del Ministerio de Educación y que puedas conocer más con relación a esta cultura, que es nuestra cultura. La campana que nos dice que terminó nuestra clase. Pero antes de terminar, te invito a que escuches la siguiente frase y luego que la analices. La frase dice así. La cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su gente. Mahatma Gandhi. ¡Hasta la próxima clase! Cuídate y cuida a los demás.